Y también no crean que es un asunto decisivo, ¿por qué no es decisivo?, porque no depende de esa ley el que haya democracia en México, afortunadamente depende del pueblo, solamente y no pueden hacerlo, que ellos reformaran la Constitución para establecer que el voto del pobre vale la mitad de lo que vale el voto del rico, pero eso ya no se puede, lástima, ya esas cosas no se pueden. Entonces, ¿quién es el actor principal en la democracia del ciudadano?, cada quien va y de manera libre, secreta, de acuerdo a lo que le dicte su conciencia, vota. Y con un pueblo politizado como el nuestro, dicen polarizado el país. No, politizado el país, que es distinto, polarizado ni siquiera en lo cuantitativo. No es para presumir, pero tenemos el 70 por ciento de aceptación, polarización sería que fuese 50-50, pero 70-30 no es polarización, eso es lo cuantitativo. Y en lo cualitativo, pues imagínense, un pueblo que resiste toda una campaña de desprestigio, golpista de medios de información y que no se deja manipular. Es un pueblo excepcional, como siempre lo hemos dicho, es de los pueblos con menos analfabetismo en el mundo, por eso vamos bien y todo se está haciendo, respetando el Estado de Derecho. No tenemos mayoría como era antes, ni damos instrucciones en el Poder Judicial para que las resoluciones nos beneficien, ni me importa porque cuando yo le pida a un ministro que vote a favor de algo que beneficie al Ejecutivo, pierdo autoridad, sobre todo pierdo autoridad moral. Y el que no tiene autoridad moral, pues no tiene autoridad política y no se puede gobernar un país sin autoridad política. Es como si yo voy al Senado y les digo a los senadores, ayuden. No, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. ¿Cómo actúan los ciudadanos, cómo actúa el pueblo? Yo estoy muy orgulloso porque cada vez que escucho opiniones de la gente o que leo algo en redes sociales, me siento muy satisfecho, o el día de la marcha, que cinco horas, desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, en una marcha muy peculiar, porque no podíamos marchar, no podíamos caminar. Bueno, pero volteaba yo a ver así, alrededor, la mayoría jóvenes, nunca en el tiempo que llevo luchando por la democracia, por la justicia, había participado en una marcha, en un acto con tantos jóvenes. Entonces, era yo feliz, 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 imagínense lo que pensaba, no pues ya tenemos relevo generacional, esto ya se echó a andar, ¿cómo lo van a detener si está acá, si es un cambio de mentalidad?